No, no, el trate hay que hacerlo desde fuera, pero luego que apunte a alguien, es que yo he dicho ventana He dicho ventana 10 veces y 3 flechas apuntando al mismo puto pasillo, en plan, no sé No sé si esperáis que os salgan los 3 por el mismo pasillo o algo, a veces, es que no entiendas Hay que ir a un tío al ventana siempre Es que es el HP más fácil, el pasillo de la derecha, sabes, haciendo prefire a la altura de la caja, tienes 2 kills por lo menos No sé cómo os cuesta tanto eso Siguiente mapa, íbamos ganando, pero ya está, nos hemos cagado y al final de la partida Siguiente mapa Ah, no pasa nada, me he cambiado de equipo, tío, joder ¿Pero paro o espero? No, 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 no me deja cambiar Me pone que tiene 0 Cámbiate, cámbiate, o la paro No, me he cambiado, me he cambiado ahora y ya está Voy por medio, da igual Vale, no me deja valer No, 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 no No hemos cagado, menos, pero vamos, buenísimo Soy 3, eh Cancho por medio, eh, cancho por medio suyo Estamos fuera, estamos fuera, estamos fuera yo, estamos fuera yo Muerto medio, otro más, otro más, otro más Oh, tío Uno pago, uno pago Una vez llegan, antes uno, detrás veces antes otro Una bala a uno, nada, me van a comer, eh, cuidado, cuidado, cuidado Una ventana, una ventana Otro más toca, otro más toca al medio, otro más toca al medio Corta tú medio, radio Corta medio que llevas y cierre Corta medio que llevas y cierre Delante, 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 delante ¿Muerto uno? Otro más, otro más, dos más, dos más 2, 2, 2, 3 Tenemos daño a Demi Toc αν, Demi, se los exterior Demi toca, Demi toca por la espalda Oh, gegenüber, a uno Estamos fuera, estamos fuera, estamos fuera yo, estamos fuera yo DS�re Tag, temperature, темf Sibelito, echale La derecha, la derecha, yo tengo me... Me voy a naranja a uno. Claro, estoy mirando en medio, Pedro. ¿Hais visto a alguien en medio, eh? Medio a derecha. Medio a una bala, muerto, muerto. Derecha a uno, derecha a uno. Ayuda, ayuda a la derecha. Te aguanto, te aguanto. Me tiras tú, me tiras tú. Me tiras tú. Me tiras tú. Muerto, muerto. Dale, 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 vete. Te me has tocado, te me has tocado. A otro más para pazoteas, chicos. Tengo la izquierda, tengo la izquierda yo, chale. Cuida, estoy, cuida derecho, cuida derecha. Me quedan picadas de metana. Izquierda. Izquierda, ahí no sabes. Izquierda, ahí no metana, ahí no metana, ahí no metana, ahí no metana, ahí no metana. Aero, de relevo, aero, de relevo. No metana, no metana. Hasta que no spawneen, ¿no? Que ahora uno. Hasta que no spawneen, ¿no? Voy a empusear, loco. No te enteras. Bueno, bueno, si no, te enteramos dos vidas. Tienes que empusear, claro. Ah, tranquilos, tranquilos. Hay tres ahí dentro. Es que hay que enterarse de las cosas, tío. Dos top, tres top, tocaos. A la derecha. No, mierda. Vale, está bien, está bien. Tocao, le he dado una bala. Siguiente, siguiente. Fuera, fuera, fuera. Tengo piña, tengo piña para tirarla por el codo, ¿no? Eh, vamos por codo, vamos por codo con mis cerros. Claro, claro, que estoy colado, yo. Ahí no codo, ahí no codo. Dale, dale, para arriba, dale, para arriba. Tocao, tocao, tocao. Tengo dos, tengo uno, tengo uno, Samu. Cuidado con la samba. Lo tengo yo, Samu, lo tengo yo todo el rato. Ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno. Ahí uno, ahí uno, ahí uno. Ahí uno aquí, ahí uno aquí, a la izquierda. Me mata, me mata, me mata. Tocado, 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 tocado el slider, tocado el slider, entró. Ay, me mata a los de hardwing. Cuida codo, cuida codo, cuida codo, cuida codo, cuida codo, eh. Buenas, Samu, coño. Son dos. Ahí, ahí falta mucho posicionamiento. Estábamos ahí, torpándonos. Uno me ha tocado otra vez. Tenemos que entrar a probar ese, tío. Tocado, codo, 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 cuido, 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 cuido. Bueno, no va. Está once at damage, está once at damage en la lobby. Bueno, se lo repoten al fondo. Final, final, izquierda. Siguiente. Una bala. Se está haciendo prefire, tío. No haces lechando, no haces lechando, no haces lechando. Estoy baiteando, bro, estoy baiteando. No lo han dejado. Tío, porque él también hace prefire, gavro. Tienes que hacerle montaña, hace montaña primero. Sí, todas montaña. Una bala montaña literal Tienes ahí varios, eh Está la roca del fondo, la roca del fondo, tú Tocamos, Orware El Sly en montaña Orware tocan la roca Están poseando, le van a posear Están apareciendo aquí en montaña, chicos Hay una montaña seguro, por el lado Pasar de largo, pasar de largo Yo hice a punto, policía R Está ligera Está poseado Tocada, 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 Orware Ahí no va a subir de montaña Estoy muertísimo Repare que hay el otro L, eh Repare que hay el otro L Ahí en el laberio Ha pusado la roca Lo ha pusado la roca, pequeño, abajo Aparezco medio, chavala, aparezco medio Muerto, muerto Tengo dos, tengo dos allí El back toca adentro, back toca adentro Hay un exterior Uno abajo, L, uno abajo, uno abajo Una bala arriba, una bala, la roca, fe La caja, la caja, la caja, el back muerto Todo arriba Tocada, me toca el Slyer, me toca el Slyer Abajo, abajo, chucha 20 segundos, eh Muerto, queda todo el subterreno Me quedo, yo, me quedo, yo, me quedo Hay dos, hay dos, tres, tres Tengo que tres, eh Muerto, muerto Vale, vale, pues son solo 200 Mierda, estaba mirando las cores No tienen púas, no tienen púas Dentro, dentro, Samu, dentro Dos medio, dos medio, dos medio El back entra por medio Pega los medio, pega los medio Dos, dos, dos Tocada, tocada, tocada el back Y el Slyer Medio, medio, eso con una, eso con una Entro por medio con el gancho Medio, medio, no mirando medio de la naranja, eh Hacemos ping, hacemos ping ya Hacemos ping ya, hacemos ping ya El back en medio Muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, Chales Pugas, tocadas, tocadas, tocadas Apunto ya el Codo, apunto ya el Codo Codo, 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 Codo... Lo ha pusido ahora, ¿eh? ¡Me ha matado con un asao! Bajando al bajo, oye Puso la ventana Puso la ventana Ventana 1 Ventana 1 Cuatro Cuatro que hay que hecho, ¿no? Por abajo, por abajo Puso la ventana ya, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé Se ha tirado para atrás, se ha tirado para atrás Es el layer, lo tienes abajo Sí, sí, lo tienes Son dos, son dos, son dos Son dos ahí, ves ahí que tenía eso Joder, es que estaba una bala, ¿no? A back tocaísimo, medio naranja Back toca medio naranja Lo tienes ahí, Cerber Tengo púas, ¿eh? Vamos a tocar, vamos a tocar, Cerber Tengo púas Tengo púas Tengo púas Muerto, muerto, muerto final Pollo, le he dado una bala, le he dado una bala Bueno, pollo Otro más, toca a final Otro más Tenís púas Tenís púas Ya está, ya está No, me folla, me folla Va entero herida, eh Tieneslo fuera, te digo Muerto, muerto Eh, a top to naranja, top naranja, top naranja Aparezco, ¿eh? Vale, hay cuatro, cuatro en cudo, cuatro en cudo Yo en un lobby, yo en un lobby Yo en esta puta Dejad el harpy venir para atrás, tío Hemos ido, pero Viene un lory esperando, todo Estonean arriba, vienen arriba, eh Aparezco siguiente, aparezco siguiente Arriba dos, arriba dos, arriba dos Hay quien debe disputar eso, son 30 Mata el púas para el siguiente seguramente, eh Vale, son dos fondos, chicos Son dos fondos A último push, último push Y los siguientes, los que no Me dio muerto De mi one shot, de mi one shot a la izquierda De mi one shot Me pusea ruín naranja, ruín naranja puseando medio Otro más medio, otro más medio Naranja y uno ventana, ventana salta Muertos de ventana, muertos de ventana Muertos de ventana, muertos de ventana Son dos medios, son dos medios No, 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 tierra Uff Hay dos medios, dos medios puse en la lobby y ventana Ventana, 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 ventana Ventana, 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 ventana Ventana lo has visto, ventana lo has visto Otro más U, U, el... Ventana se ha tirado para la U U el lobby, eh Me cago en Dios Bueno, bueno Otro más, otro más, otro más Atrás, atrás, al final de los pasos Se han tirado vida, se han tirado vida ellos Me cago en la ventana Espané un P1, aguanta que llevo, aguanta que llevo, aguanta que llevo Seguimos sub, seguimos sub Son dos medios, son dos medios, son dos medios Te sube ventana a dos, te sube ventana a dos Claro, estamos bien, tío, rapaz Tocado a Sorware, tocao Le he dado bala, le he dado bala, le he dado bala Cuidado el codo, cuidado el codo, cuidado el codo y P1 Dos ventanas, lanza piña, lanza piña rádica Ahí no ventana, ahí no ventana, eh, cojo yo la lobby Se la ha pegado, se la ha pegado Otro más arriba, Samu Una bala muerto A tirar piña ellos Voy al codo, voy al codo, voy al codo Apoyan al punto, voy al codo Medio, 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 medio Los dos que quedan medio, los dos que quedan medio Te apoyo, te apoyo, te apoyo punto yo Te apoyo punto yo Lo voy a venir el otro, seguramente Siguiente ya, uno siguiente ya Siguiente ya, voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta rápido Voy a dar la vuelta rápido He muerto medio, tengo otro más Sí, está en montaña, está en montaña Uno en ascensor y otro arriba, el radian y el... Y el en ascensor, chicos Dale, mato yo, mato yo, mato yo Mato yo, mato yo, mato yo, mato yo Uno medio, medio el radian, y el radian muerto One shot, one shot medio, one shot medio el radian Me puso a la... Bueno, hay doble, hay doble Ahí no subterráneo, ahí no subterráneo, el radian Subterráneo el radian Ahí no subterráneo, eh Y el gancho, el gancho, gancho por delante también Muerto, muerto este, muerto este Radian medio, radian medio, se ha tirado creo Os tengo fuera, os tengo fuera, os tengo fuera yo Os tengo fuera yo, os tengo fuera yo del punto Os tengo fuera yo del punto Rapa, estamos en montaña, chicos Os tengo fuera del punto yo todo el rato Muerto Demi, otro más, tengo otro más Uno medio muerto Siguiente, siguiente, siguiente Un izquierdo, 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 izquierdo Izquierdo amado, izquierdo amado Mira, tío, a tres de vidas ha quedado 20 segundos, eh El radian, eh, el radian, eh Si lo matas, será... Vale, vale Ahora son 15, vamos al siguiente Aguanta, llevo, llevo Aguanta, llevo, llevo Nooo, te he matado yo, tío ¿Te has sacado rachas? Bueno, vale, vale, vale Corta tu medio, corta tu medio Tienes una de abajo a la ventana Cargo piña a codo, cargo piña a codo Muerto El back medio, back medio, back medio censor Codo, 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 codo Codo dos, codo dos, codo dos Tiro piña a delante, tiro piña a delante Adiós, dale, ¿tenéis trofee? He pillado, pillado, he pillado Darle, 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 darle Otro medio, medio arriba los salvadores Medio arriba, ventana, ventana de azul, ventana de azul Los salvadores Tocados, tocados Tres, tres dentro tocados, tres dentro tocados Y uno medio, todos medio, todos en la puerta de medio Adelante Hay que disputar eso, eh Coger el medio, el último que respawne, coja el medio si puede Wow, respawmalo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, me viene más en el pitch Muerto más Ahí siente, ahí siente, tenemos recon Para cuando entremos, eh Pero todavía no lo tires Muerto, muerto Otro, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, lo cargo ya, lo cargo ya Lo cargo ya, lo cargo ya, lo cargo ya Para final, para final, para final Nadie, nadie ha aparecido bien Nadie ha aparecido bien Otro más, otro más Dos fondos, muerto uno Una bala queda y se queda sin solo Está tirado para abajo, está la escalera Escalera, escalera, crash Escalera, avisa si lo mata ahí Tama medio, toma medio, toma medio Dos, dos, aparecen bien, aparecen bien Tiro el respawn ya Corta medio, intento cortar medio Tiro la batería Tiro el base y sube al top Muerto, 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 muerto Entra ya, entra ya Me hago triple, me echo triple Una bala, una bala Hay trofe, hay trofe Ayuda, yo delante, yo delante Va a tocar, tocar el pepos, tocar el pepos Hay un trofe delante, eh Corto la U, corto la U, corto la U Uh, ahí uno Muerto, 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 otro más en la U Otro más en la U, le he dado balas A derecha, a derecha A ver otra ventana, otra ventana Me corta, ventana y columna Ventana y columna Ahí uno, D1, ventana Están haciendo la línea en medio Quizás podemos ir derechas Si no Me curo y le hago challenge al de la U Aguantad, aguantad Tengo la U, tengo la U, tengo la U Tengo la U, tengo la U Dale, dale, disputo yo Relampado, relampado, cuidado Uah, que mal Tres en el codo, Radical Vamos por la lobby Vamos por la lobby Igual tienes que el top Ahí no lo vi, ahí no lo vi Lo vi con crash, lo vi con crash Una bala back, una bala back Una ventana, una bala ventana Los vamos a la racha, así siguiente Dejad de ir Coger la L, coger la L Tienen Hellstone, sí Recon, tocan la L, tocan la L Chavales, tiradas a la L, que no hagáis lo de cortar medio Otro más, abajo su tron, abajo su tron Joder Otro por la L de montaña Buenas Samu, buenas Samu, aguanta Queda uno, queda uno ahí abajo Queda uno ahí abajo Vale Os tengo afuera, os tengo afuera yo Os tengo afuera yo, os tengo afuera yo Me va a tirar a Hellstone, están baileando Subterráneo, tres subterráneo, tres subterráneo Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro mid Una bala, una bala en mid Una bala, una bala, punto, una bala, punto Una bala, punto Casi hacemos lo mismo que ante el mapa Somos mil veces mejores, pero... Pero lo paso lo que pasa siempre, tío Lo que pasa es que estamos picados con Raikers todavía No, pero no es eso No, no son tan picados, ¿no? No, eso es... Si es el pick-up solo en marzo No, no puede ser excusa En marzo ya está el juego más que... No, me refiero que hay cosas que todavía no sabemos, tío Joder, pero cabrón Ya hemos vuelto a hacer el mismo error de... Por cierto, ahí... Si quieres que puse R, aparece rápido O sea... Chavales, una cosa que ha fallado O sea... No sé a quién le habéis dicho Lo del P2, de que avance antes de que aparezcáis Pero... Ese lo ha hecho bien, ¿sabes? Porque en el P3 habéis hecho eso Justo, habéis dejado la mira de espalda Antes de que aparezca yo Y os ha hecho el timing O os ha hecho el timing y... Ya, pero... Pero a mí nadie me da el callout de 4,5 o 5,5 Se puede colar uno Y justo a van cerrados aparece fuera, ¿sabes? Pero escúchame... Escúchame... Cuando habéis dejado de mira de espalda Antes de que apareciera yo, ¿vale? Ya estabais 100% seguro de que aparecía yo espalda, ¿vale? Le habéis hecho bien eso Pero, coño... Ha venido uno por espalda Y no me ha dado tiempo ni...